Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar, o vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. Oh, vivo de ti, poderoso, Dios de gloria, relleno de tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!